El litio es un mineral estratégico que debe de quedar bajo el dominio de la nación. Como dicen los rumorólogos, sé de muy buena fuente, así dicen, ¿verdad? Que les importa mucho el litio a quienes actúan como hegemonías y nosotros no podemos dejar ese mineral estratégico al mercado, no lo podemos poner al mercado. Eso tiene que ser un mineral estratégico para el desarrollo de nuestro país. Entonces, y tenemos que pensar en las nuevas generaciones ya, a lo mejor a nosotros no nos va a tocar la era o la época de litio, porque va a llevar tiempo todavía. Sin embargo, está demostrado que es fundamental para el desarrollo tecnológico. Entonces, nosotros tenemos litio en México y no queremos que lo exploten en beneficio de particulares ni de nacionales ni de extranjeros. ¿Y el gobierno ya tiene una proyección de cómo podría explotarse? Sí, sí sabemos cómo lo vamos a hacer. Nada más va a depender de la aprobación de la ley eléctrica. Y también decirles a los que se están frotando las manos de que no va a ser fácil que se apoderen del litio, porque a mí me quedan todavía como tres años. Y si hay un acto de traición de que no se apruebe la reforma constitucional que tiene que ver con el litio, vamos a buscar otras opciones, otras estrategias. En su momento, pero hay ya todo un plan. El litio es estratégico, es de la nación. Cuando me plantearon lo del litio, cuando se elaboró el proyecto y tuve la reunión con el gabinete, instruí de que se tenía que respetar lo que ya se había otorgado en concesión. Pero que hacia adelante ya era dominio exclusivo de la nación.